hola cómo están bueno pues ya me conecté precisamente para hacerles ahora sí que las recomendaciones de esta campaña que es la número 6 que está buenísima quiero ver si si me están viendo y me están escuchando porfa que alguien me escriba que me salude estén para ya comenzar a platicarles acerca de este catálogo pues les mando un fuertísimo abrazo yo creo que hay varios que ya me están viendo les mando un fuertísimo abrazo yo soy faena el cerón líder de la empresa oriflame una marca sueca de productos surtidísimos para toda la familia la verdad es que yo soy fan de esta marca y como cada campaña que dura tres semanas cada campaña yo estoy aquí para contarles todo lo que yo les recomiendo que para mi gusto no se pueden ustedes perder hola ivón pendientes de las promos así es si eres socio oriflame pues ya tienes que estar súper pendiente nayeli besotes cómo están hay que estar súper pendientes de las promociones si tú eres socio oriflame estén pues sí checa tu correo electrónico pregúntale a tu líder métete algún grupo de redes sociales de facebook para que estés enteradísima hola adlemi cómo estás besotes quién más está conectado por ahí la verdad es que me encanta usar estas herramientas de las redes sociales y usar todo lo que tenga que ver con la conexión el internet porque la verdad en situaciones como esta hola berta cómo estás besos hasta la paz baja california un abrazo berta gracias por ver y apoyar también por aquí me gusta mucho usar estos medios porque porque realmente en temporadas como esta en donde estamos en casa en donde estamos definitivamente tenemos que por seguridad y por seguridad de todos estar aquí pero pues eso no quiere decir que ahora nos podamos ver que no podamos saludarnos que no podamos mandarnos buenas vibras hasta donde sea que estén miren que maravilla que yo le puedo mandar un abrazo a berta que está en la paz baja california estén hasta donde puede podemos llegar con estas herramientas y pues también que sepan que pues esto no es el fin verdad que esto que simplemente tenemos que tomar precauciones y cuidarnos mucho y seguir trabajando ahora sí que desde casa los que pueden desde casa estén y que bendición los que estamos haciendo redes con oriflame porque podemos hacerlo hola daniela ferraez si así cada cada catálogo voy a estar aquí dan y para chismearles y platicarles lo que les tengo perfecto hola delio saludos a delio me dice que por ahí también delio esposo de 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 adlemi sos de oriflame nos está viendo y bueno que 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 la contingencia no sea motivo para que no nos veamos para que no nos demos buenas vibras y no nos platiquemos lo que estamos haciendo no yo lo estoy usando ahorita para platicarles que en esta campaña todos los que son socios pues tenemos aquí los regalos perfectos para mamá no podemos salir de shopping no podemos ir a una plaza comercial pero los que son socios podemos comprar desde casa si tú no eres socio inscríbete la membresía es totalmente gratuita tú vas a poder pedir tus productos de calidad europea hasta la puerta de tu casa eso no tiene de verdad esto no tiene precio no tiene valor yo le agradezco mucho a esta empresa que nos facilita tanto las cosas no pero además hola Marisol Ruiz el honor es mío y pero además lo padre de esto es que además de que tú tienes la facilidad de comprar desde casa además de que te van a llegar cosas de excelente calidad eso te lo puedo asegurar porque yo ya lo investigué y yo no me pondría nada que no funcionara que no sea bueno y no te lo recomendaría tampoco además de que te va a llegar a la puerta de tu casa algo de buena calidad los precios son de fábrica entonces te recomiendo más inscribirte si no eres socio y alguien actualmente te está mandando el catálogo para que te compre para que tú le compres igual pregúntale de la membresía la verdad es que habemos muchos que hacemos las redes de mercadeo a poco no yo veo mucha gente conectada aquí que yo sé que se dedica a invitar gente y que a pesar de la contingencia estamos aquí y bendito Dios Oriflame nos deposita cada tres semanas nuestra comisión nuestras regalías y cobramos y seguimos trabajando desde casa eso es lo que yo te puedo ofrecer a ti un ingreso adicional a lo que tú ya haces a quien no le sirven 5 mil 10 20 mil pesos extras yo creo que a todos nos sirve y bueno con Oriflame tú puedes desde casa o desde cualquier red social hacer promoción de esta marca y la empresa te va a pagar regalías entonces si no sabes no entiendes muy bien de qué estoy hablando no te quedes con la duda mándame un messenger mándame un mensajito de whatsapp este o a tu líder o a tu patrocinador y te damos más información si dice Ivonne así es Ivonne hace redes Ivonne tiene un equipazo 18% felices Ivonne vamos por ese 21% sale y ese cheque de mil dólares y de antemano pido una disculpa porque fíjense que estoy un poco ronca si estoy un poco ronca y estoy con jarabitos y con miel y con todo lo natural que tengo para que se me quite la afonía entonces voy a bajarle un poco a mi volumen para no empezar a toser aquí en frente de ustedes y bueno pero eso no me quita las ganas de hablar y de compartirles y bueno les voy a recomendar cositas que le pueden regalar a mamá y algunas cosas extras para su beneficio acuérdense que cada campaña viene con la revista de descuentos que es exclusiva para socios esto tu socio te la guardas no se lo muestres a nadie y esto si esto si lo puedes mostrar pero usa tu catálogo virtual el catálogo físico no lo tienes no pasa nada pide el catálogo virtual se lo mandas por whatsapp a todas tus amigas y desde el whatsapp te van a hacer los pedidos porque el catálogo viene loquísimo súper atractivísimo y además les cuento que la empresa diseñó otro catálogo que son algunos productos de este que estás acá con los mismos precios pero lo seleccionó y haz de cuenta que es un catálogo solamente para cuidado familiar y cuidado corporal que es lo que más se está comprando ahorita por la cuestión de la higiene pues bueno es lo que más se está vendiendo y hay un catálogo específico para ese mercado así es Karina Karina desde Palenque un besote yo a Karina no la conozco personalmente bueno en algún momento la vi personalmente pero ahora sí que sé que está anda en las redes y por acá los Oriflamers nos conocemos por las redes sociales saludos hasta Palenque Karina así estamos al pie del cañón siempre ok y bueno les voy a recomendar cositas que les pueden regalar a la mamá en este día de la madre y algunas cosas de higiene básica que tenemos que tener ahorita en la casa sí o sí si tú eres vendedora o te dedicas más que nada a la venta de producto este y no 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 has vendido mucho yo que te recomiendo de verdad considera consumir los productos en tu casa porque tú usas jabón shampoo desodorante todo eso salió aquí de oferta entonces no te angusties y no vendes mucho pide para ti pide para tu consumo diario tu consumo personal y lo pruebas y seguramente vas hasta vender más después porque ya lo probaste no se vale vender el producto sin siquiera consumirlo o haberlo probado no se vale hola Patti besotes gracias mucho éxito también para ti amiga Patti Chulú besotes que también se conecta siempre en redes sociales y bueno les voy a platicar de esto aquí tenemos en las primeras páginas de este catálogo espero que se pueda ver tenemos un set que nunca había salido antes porque además este set viene hasta con su cajita de regalo todo lo de milk and honey que es una delicia todos los que han probado y son socios seguramente han probado alguna crema de milk and honey que es leche y miel y huele increíble o sea este si tú no sabes si tu mamá es especial si tu mamá no sabes que le puede gustar es un poco pesada con los aromas y bueno no te rompas la cabeza cómprale su cajita de leche y miel que es un regalo divino el aroma a todo el mundo le encanta es garantía así que no te rompas la cabeza cómprale este set trae una crema corporal para que tengas una idea esta es la crema corporal es básica sobre todo si tienes la piel reseca eres diabético y la piel la tienes delgadita muy resquebrajada bueno esta es una maravilla vienen dos champú y acondicionador y champú de bolsillo jaboncito y la crema universal que es un súper básico entonces lo más padre de todo es que este set tú lo puedes complementar les gusta que bueno gracias por el corazoncito el corazoncito me indica que es un producto preferido de ustedes así que igual y pueden poner corazoncito allá que les recomiendo que además que compren también porque salió en el catálogo aprovecho mencionarles aparte de este set salió el gel exfoliante de leche y miel ok me dice melisa me inscribí junté mis 50 puntos ay que padre juntaste tus 50 puntos seguro que te metiste con membresía gratis melisa te felicito te felicito te felicito te felicito todos los que quieran entrar ahorita van a entrar con membresía gratis mínimo 50 puntos para que jales un set preciosísimo por 69 pesos y además si hacen 100 que es lo ideal 100 puntos jalas tu programa de bienvenida así que hay muchos beneficios para los nuevos nayel y a mi mamá le encanta mi canjoni este es un exfoliante corporal que se los voy a mostrar este es un preferido yo cada vez que hablo de oriflame y tengo la oportunidad de mostrar algo muestro esto tengo tu bolsa este este es un exfoliante mira corporal es de cristales de azúcar y lo que me gusta de este exfoliante es que a la partícula es súper gruesa entonces cuando tú mojas el área y empieza a salir como espuma ahorita no tengo agua pero empieza a salir espuma y sientes como la piel ahora sí que le raspa un poquito los cristales del azúcar la cuestión es que cuando tú te retiras esto miren como sale un poco de espuma incluso y no estoy usando agua y después de que tú te enjuagas la piel porque se tiene que retirar con agua a la hora del baño te lo aplicas te lo retiras con bastante agua luego detallar bien tu cuerpo nombre te queda la piel como de pompa de bebé como de pompa de bebé y el aroma ay ya me manché el aroma es delicioso te lo quieres comer casi casi entonces está padre porque compras el set que salió en el catálogo y lo complementas con esto que salió de súper oferta ahorita cómprate no uno cómprate varios porque la verdad es que esto vuela se agota entonces pues bueno eso es lo que te recomiendo otras cosas que te recomiendo mucho este catálogo es comprar tu set no beige o regálale a mamá tu set no beige en otras ocasiones he hablado de los sets no beige los sets no beige son tratamientos anti edad y si tú lo usas constantemente y disciplinadamente por lo menos dos veces al día la verdad es que si te quitas hasta 10 años de encima de verdad no les estoy mintiendo yo tengo resultados con estos no con estos sistemas porque hay para cada problemática hay un sistema no beige diferente elige el que sea para ti este a los 15 días tú ya puedes ver incluso un cambio en tu piel no te estoy mintiendo porque yo soy experta yo soy ahora sí que tengo experiencia en eso porque de verdad que yo no te recomendaría nada que a mí no me sirviera yo uso no beige desde que salió no beige uso no beige y a los 15 días tú ya puedes ver un resultado en la textura en el color en muchas cosas entonces lo padre es que ahorita lo padre es que ahorita este viene con una cosmetiquera gratis viene con una cosmetiquera gratis aquí están todos los sets no beige y si pueden ver atrás tiene una cosmetiquera dorada preciosa está enorme cabe todo tu sistema ahí porque yo no tenía idea de qué tamaño podría ser bueno cuando la vi la verdad es que me encantó y viene con tu cosmetiquera gratis para que mamá lo lleve a todos lados sale está muy padre otra cosa que te quiero recomendar ahora vamos a hablar de lo que es cosmético si a tu mamá bueno no le gustan las cremas no le gustan los corporales bueno a lo mejor la cosmética sí o los cosméticos que te puedo recomendar para mamá definitivamente la línea jordani gold es una línea para mamá porque porque tiene tratamiento antiedad estamos hablando de que el maquillaje el el labial el los polvos sueltos las sombras los correctores todo todo absolutamente todo tiene antiedad es una línea de cosméticos de lujo y la verdad es que lo vas a ver en el empaque lo vas a ver en el precio porque es la línea un poco más elevada en precio que tiene el catálogo hay para todos los bolsillos pero si va a ser para mamá de les gusta jordani que bueno ya ya vi muchos corazones pero si es para mamá definitivamente tienes que darle jordani no le des otra línea jordani gold tiene un empaque de lujo y la verdad es que todo esto salió de oferta precisamente para que tú lo aproveches este labial aparte de que tiene tratamiento antiedad este tiene tecnología que hace que el color se vea súper intenso se cubre mucho mejor el labio con una sola pasada cubre tiene humectantes naturales y tiene tratamiento antiedad para que tus labios no se arruguen y además de todo este en específico que se llama master creation este pues tiene una tecnología que hace que tus labios con el uso continuo se agranden se hinchen entonces ya ven que con la edad todo se cae todo se chorrea todo se arruga y entonces con esto los labios vuelven a quedar así como turgentes no otra vez hinchaditos rozagantes y que maravilla porque además tiene factor de protección solar y además vitamina e o sea que más puedes pedir en un cosmético esto lo tiene todo y además fíjense el empaque es súper lujoso parece una joya está labrada por artesanos o sea los moldes están hechos por artesanos ahí europeos y yo quiero que vean los colores este es el color que yo me apliqué este es el color que yo me apliqué y es el noble nude obviamente con un buen delineador si se van a poner un nude yo si les recomiendo que se delineen muy bien la boca porque si no no se va a notar el labial va a verse como la cara paliducha y este es otro color que es un tono rosa miren que bonito está es el rose petal son los dos colores que tengo me encantaría tener todos verdad pero no es así estos son los que te puedo mostrar de hecho no más pero quién sabe dónde acabaron y bueno salieron súper económicos su precio regular fíjense porque son de buena calidad es de 300 pesos al público ahorita quedan 199 pero tú como socio acuérdate que tienes 30% de descuento entonces si dices bueno mi presupuesto es de menos de 200 pesos para mi mamá porque ahorita estoy corta de lana pídete aunque sea un labial y se lo regalas a tu mami de verdad que es un lujo viene en una caja bien bonita digo hay para todos los bolsillos o sea no hay pretextos para no darle ese detalle a mamá y decirle cuánta la quieres cuánto la quieres a mí me gusta esta marca porque no tienes que gastar mucho otro buen regalo que puedes y ahorita les voy a hablar de más cosas de Jordan y Gold que salieron de oferta con los que tú puedes hacer un paquete sale o sea puedes ponerle tu labial la vas y dependiendo de tu presupuesto ahorita te voy a hablar más de eso Ivonne Hernández ok hola Greti prima hermosa como estás Gretita que es también socia de la marca Besotes este miren esto esto el queso de Flamer seguramente ya lo conoce y sabe que esto es una maravilla de la naturaleza hola Tum Tum Irene Maribel está un poco raro tu nombre pero saludos saludos muchas gracias por estar viendo este y bueno esto es una maravilla de la naturaleza ¿por qué? ¿por qué les digo que es una maravilla de la naturaleza? porque Oriflame extrae todo de la naturaleza esto es astaxantina natural extraída de algas de los mares de los archipiélagos algas marinas que se tornan rojo oscuro para protegerse de los radicales libres del sol entonces esta astaxantina es un antioxidante 500 veces más poderoso que la vitamina E o cualquier antioxidante que te quieras poner tomar la astaxantina es muy poco como les diré no está comercializada por muchas empresas Oriflame la extrae fíjense la extrae la envasa y la distribuye con altísimos estándares de calidad y la verdad es que a los que son mis socios por ahí les pasé un flyer con todos los beneficios de la astaxantina son tantos la verdad es que no podría yo decírselos ahorita pero la verdad es que imagínate que tus células retarden el envejecimiento porque esto lo que haces es detener o mejor dicho relentizar el envejecimiento de tus células que es natural cuando respiras cuando te levantas cuando comes bueno es natural quien me saluda Nayeli si justo nos llegó los sistemas wellness si la verdad es que si esto forma parte de un de la línea wellness que es una línea de complementos alimenticios de de primera calidad que aquí los pueden ver aquí están los míos miren de primera calidad y que si tú estás preocupado hoy por hoy de tu salud por todo lo que está pasando pues definitivamente y no estás acostumbrado a comer equilibrado es más no sabes comer equilibrado porque la mayoría de la gente no pues no somos nutriólogos verdad comemos lo que tenemos y lo que compramos y lo que nos alcanza muchas veces esto va a ayudar o esta línea va a ayudar a que tu alimentación esté balanceada si tú sabes que no cubres todos los requerimientos diarios que necesita tu cuerpo con la línea wellness tú puedes tú puedes equilibrar tu alimentación y no solo la tuya la de tu familia o sea yo por eso ven aquí que tengo esto porque yo no soy una experta cocinera ni mis hijos comen verduras todo el tiempo porque son melindrosos como muchos niños y la verdad es que pues sí o sea esto me ayuda a estar segura de que estamos bien equilibrados y completos la taxantina que salió ahorita está de super oferta normalmente no sale de oferta ahorita salió de oferta y la verdad es que te sugiero que te compres muchos muchos frasquitos de estos como te digo la taxantina hace que tus células retarden su envejecimiento porque esto actúa a nivel celular la verdad es que te lo recomiendo muchísimo este también puede ser un buen regalo para mamá explícale por qué se lo diste investiga un poco más y explícale para qué sirve te puedo asegurar que a tu mamá le va a encantar el regalo otra cosa que te puedo recomendar mucho ah porque además ahorita la línea wellness sacó un paquete familiar sabrás que salió el paquete con dos packs de estos uno para caballero uno para dama omega 3 que también es un omega de la mejor calidad para tu salud cerebral ósea salud cardiovascular el omega 3 igual es una maravilla hace maravillas en el cuerpo y también salió el omega 3 para niños que también es una maravilla para que los niños estén más despiertos más atentos ese paquete familiar salió súper precio búscalo en el búscalo pregúntale a tu patrocinador porque eso lo mandaron por correo sale a todos los otros y bueno otra cosa que te quiero recomendar muchísimo ya pasamos a algo de uso diario a lo mejor no le vas a regalar un desodorante a tu mamá pero sí te sugiero que te compres muchos porque definitivamente estos funcionan muy bien a mí lo que me gusta es que hay muchos mira hay aromas diferentes lo que me gusta de esto es que los aromas no son muy intensos o sea que no va a chocar con tu perfume si eres de esas personas que dices ay no me gusta ponerme dos aromas bueno son aromas muy suaves muy tenues no van a a chocar con tu fragancia y lo que me gusta es que no son agresivos a pesar de que hay de que duran mucho te dan protección hasta por 48 horas hay uno que te da protección hasta por 73 horas este lo usamos todos en la casa por igual papá mamá hijos ya ninguno nos lastima entonces y salieron de ganga de ganga que en el súper te los vas a encontrar más caros y con una calidad mucho menor que esta entonces cómpratelos mira cómprate un montón yo cuando compro compro como 10 de verdad y en 21 días yo no sé que ya pasó que me quedan menos entonces o aquí se bañan con desodorante no lo sé pero sí funcionan te los recomiendo mucho otra cosa que te quiero recomendar es la micelar la micelar esta es una micelar de la línea diamond celular y esta línea es una línea de lujo quien ha probado la línea diamond que me diga no es de la línea no es optimal es una línea especial es una línea que hace muchos años les hago refren y la sigue sacando y créanme que con esta mi mamá empezó y mucha gente le dijo que te hiciste que te pusiste todo el mundo queriendo saber que se ponía bueno era esta línea la crema de día y de noche diamond y también tiene su limpiador micelar entonces también este es un buen regalo para mamá de verdad que es ¿sabes por qué? no solo para mamá para todo el mundo lo puedo hacer hasta caballeros porque mucha gente sale a la calle y de repente en su trabajo siente la necesidad de limpiarse la cara y es lo ideal porque la piel se traga todo lo que le pones a la piel y si la piel está sucia pues también se traga la suciedad y esta es la micelar mira literal es un agua micelar ¿qué tal? ¿hay da besotes? sí la verdad que sí los productos que te estoy presentando acá son son buenísimos y bueno esta esta micelar no necesitas agua te quita la suciedad te quita el maquillaje y te prepara la piel te la tonifica y te la equilibra para que tú puedas ponerte tu tratamiento entonces ¿por qué lo recomiendo? porque si estás en la calle pues no tienes ni jabón a la mano ni agua entonces tú sacas tu micelar tu pad de algodón te limpias la cara y sigues tu día luego fue mi primera limpiadora Zayda así es pero a mí saben que lo que me gusta de esto es que si tú a lo mejor llegas muy cansada de trabajar o muy cansado y literal llegas y te da hasta trabajo quitarte el maquillaje y dices yo ya voy a acostar a dormir no lo hagas pon esto junto a tu bro con pads de algodón y cuando tú llegas de verdad tentado acostarte a dormir y no quitarte el maquillaje con esto te limpias te tonificas te desmaquillas todo al mismo tiempo no necesitas levantarte de la cama ok este o cuando vayas de viaje entonces la verdad es que sí se lo recomiendo muchísimo hablo mucho pero es que son mis productos de verdad preferidísimos de toda la vida por eso te tengo que hablar de ellos salió muy barato tiene muchas propiedades bueno en el catálogo viene todo lo que lo que contiene que más hace no lo voy a decir ahorita este es el complemento de la línea Jordani Gold que te estaba yo diciendo si tú me dices Fai un labial es poquito quiero regalarle algo más de cosmético a mi mamá bueno compras tu labial compras esta base compras el polvo compras el corrector y compras esto que que creen que es esto es el primer de Jordani Gold ya ven que Jordani Gold tiene un primer bueno aquí está aquí se los muestro todo el mundo conoce el primer de Jordani Gold que es un primer con ácido hialurónico que te disminuye las arrugas finas y que cuando te maquillas bueno tu piel que adivina de hecho me lo aplique ahorita pero yo quiero presentarles otro primer que es el que salió de oferta ahorita que es este me llama mucho la atención no lo tengo lo voy a pedir se los prometo pero en algún momento lo probé de una socia que lo tenía y es como una cremita una cerita entonces tu pasas tu mano se lo pones a tu piel y literal te queda como no lo sé como suave exageradamente suave te queda la piel se me hace que es más como un minimizador de poros no lo sé lo tengo que probar pero como no es tan líquida como la primera que les mostré esta tiene me imagino que tiene otras funciones suaviza y unifica la textura del rostro más que nada es para darle una textura lisa ok entonces hay que probarlo se lo recomiendo mucho la base bueno la base ya les he hablado muchas veces de esta base que es una base super lujosísima esta base miren aquí les voy a mostrar es líquida completamente si les recomiendo moverla antes de usarla de verdad porque muchas veces por falta de costumbre no la movemos y lo que hace es asentarse entonces como es líquida si necesitan moverla miren aquí todavía me quedó el exfoliante miren es líquida vieron como cayó la gotita completamente líquida pero de verdad que cuando ustedes se la aplican en la piel esta también me apliqué ahorita es una seda que tu piel no lo sé no tengo palabras porque es tan líquida y tan sedosa que bueno se funde con tu piel literal se funde con tu piel parece que no traes nada de hecho me apliqué estas dos yo el primer y esta base es una base literal de efecto de seda y la verdad tiene antiedad todo tiene antiedad factor de protección solar es puro lujo tiene concentrados naturales que van a dar a tu piel este pues mucha la van a rejuvenecer y le van a dar una textura super juvenil y el que no sé dónde quedó el corrector es uno de los correctores con más cobertura que tiene Oriflame si se los recomiendo ampliamente y bueno los polvitos también estos polvos se acaban rápido entonces si tú me dices I quiero polvos pídetelos ahorita porque a mediados de catálogo de verdad que no hay estos escasean un montón entonces si le vas a comprar a mami un set completo cómprale ya te dije el labial master creation la base de seda el primer cremoso y el corrector o sea la verdad es que a tu mamá la vas a encantar este color te digo es el para que tengas una idea light ivory este es el mío light ivory es uno de los más claritos pero de ahí para abajo si tu piel es más oscura pues puedes elegir cualquier otro más más oscurito miren este es el el desodorante de pies quien ha probado dice Adelemi ya la pedí para probar seguramente te refieres a la base o al primer quien de aquí ha probado este spray para pies bueno este spray el que salió de ofertas de 150 mililitros es este está de super oferta miren es el tamaño como más grandecito hay uno un poco más chico la verdad es que aquí en la casa no yo verdad pero tengo dos varones y entonces ya saben que a los varones de repente les ruge un poco la patrulla entonces esto esto ayuda a que todo el día cuando regresan ya no huela tan feo el pie y lo mejor ay que rico huele lo mejor de todo es que tiene eucalipto y menta entonces los pies aparte que van a oler rico van a descansar y van a estar frescos de verdad que cuando se quitan los zapatos no huele tan feo de hecho no huele no apesta entonces esto es una chulada apídanselo si tienen ese problema en casa con sus varones que más bueno donde dejé no puede ser no la traje no, no puede ser aquí está ok esta otra super mega recomendada crema ahorita que se están lave y lave y lave y lave las manos tienen que pedirse esta de verdad mis manos me ardían literal me ardían de tanto que me estaba yo lave y lave y lave la mano ah dice Ivonne Hernández yo tengo tres varones y lo usan si la verdad es que es muy bueno este ya ven recomendado por otra que tiene varones en su casa y esta esta la verdad es que vean la textura es como sólida pero saben que es una crema anti edad aparte de que va a nutrir tu piel la va a tratar la va a hacer ver menos manchada y menos arrugada claro esta que la tienen que usar constantemente pero ahorita que tenemos este que estarnos lavando las manos no tiene idea de la la edad en la torre que le estamos dando a nuestras manos entonces esta lo que me gusta mucho es que además de que trata mis manos este huele delicioso pero no te deja nada mantecoso nada grasoso este mucha gente no usa cremas tache tache deberían de probarlas porque al menos las de oriflame no son grasosas ni incómodas esta es muy rica de verdad que la tienen que probar salió super barata por menos de de 50 pesos no te encuentras algo tan nutritivo tan bueno tan 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 de buena calidad de verdad no me canso de decirlo aquí está es esta y contiene ingredientes super naturales para para que tu piel este si no me equivoco trae cera de abeja es una de las que trae cera de abeja y propiedades de miel entonces imagínense aquí no está pero en la campaña pasada salió y ahí les dije este tiene filtro solar que padre si tu manejas mucho esta crema te protege hasta del sol chido para que no se manche tus manos y tiene otros ingredientes super naturales bueno que otra cosa esta bueno hablando del sol esta también es un buen kit que tu le puedes regalar a tu mami es un poco más económico que la línea no beige es una línea de gama intermedia de bolsillo intermedio y esto es efectivo se los digo porque a mi me funcionó me quitó las tecas me las desvaneció mejor dicho a tal grado que ya no se ven ustedes no ven manchas en mi cara pero yo las tenía y estas cremitas me las desvanecieron esta la de día y la de noche salieron de oferta y salieron en paquete entonces la verdad es que si tu mamá tiene manchas de sol y de paño que es muy común se lo merece tu mami cómpraselo y explícale que son las cremas más efectivas que tiene Oriflame para las manchas de sol y de paño ok si tu no tienes ahora si que la cartera ahí para comprar Novage que eso te lo recomendaría la Bright Sublime es para manchas y una categoría menos sería la Optimals en precio estoy hablando de precio pero efectividad esta es muy efectiva la verdad es que es muy efectiva y pues también tiene efectos naturales que le dan luminosidad a tu piel bueno me voy a ir más rápido porque ah bueno de esta ya te hablé y bueno todo lo de coco salió de super oferta si tu mami es amante perdón perdón pero es que me tengo que secar nada dice este si tu mami es amante de todo lo que es de coco pídeselo pídeselo compraselo salió de oferta el gel de ducha el shampoo el acondicionador el aceite de coco si tu tienes rizos este es muy bueno la verdad se los recomiendo ampliamente me encanta huele bien rico y siempre mi pelo les digo que siempre tiene que tener algo humectado porque mi piel está mi pelo está bastante maltratado oigan esto bueno estoy dejando lo mejor para el final no se vayan a ir porque les estoy dejando lo mejor para el final esto es una maravilla para los carcañales rajados quebrados algunos hasta les sangran los pies esta es una cosa maravillosa va a regenerar tus talones en una noche o sea así como lo oyes porque yo lo uso y porque mis clientes lo avalan y mis socios lo avalan te tienes que comprar esta si tu talón está aquí que se usa mucho chancletita porque estamos en el calor y todo bueno el talón queda asquerosamente rajado y de repente hasta sucio y luego se ve más sucio por las rajaduras entonces esto en una noche va a regenerar tu piel le va a quitar esa dureza y tu vas a poder incluso limar tus pies con más facilidad y va a quedar tu pie como de pompa de bebé en horas así te lo digo entonces te lo recomiendo muchísimo esta es una mascarilla nocturna te lo vas a aplicar de noche y te vas a poner unos calcetines calientitos de algodón y te lo vas a dejar toda la noche cuando te levantes si tuvieras algún residuo todavía de la crema te lo retiras porque si es bastante untuosa humectada y sigues tu vida normal de verdad que vas a ver un cambio muy drástico en la piel de tus pies sale y esto también te lo quiero recomendar esta es una esta es una para el cabello es una crema humectante para el cabello tiene muchísimas propiedades la verdad es que si la recomiendo mi cabello se enreda demasiado con esto después del baño con el cabello húmedo me lo aplico es una tiene forma de spray pero sinceramente si es bastante espesa miren es bastante no se si se logra ver no se está pero miren aquí está miren es bastante espesa aunque viene en presentación de spray entonces si la puedes mover antes de aplicartela y la verdad es que te la aplicas y le da muchísima suavidad a tu cabello si 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 es el lugar de las cremitas que ven en el super para peinar yo me aplico esta y la verdad es que es una maravilla te la recomiendo mucho salió el mejor precio del año salió el mejor precio del año y te quiero recomendar estas que son las famosísimas cremas universales que tal con estas estas literalmente eh son una maravilla así es estas literalmente regeneran tu piel eh te ayudan contra las erupciones a todo el mundo le encanta yo lo sé las cremitas universales regeneran la piel quemada incluso la cicatriz se las desvanece si tienes erupciones cutáneas esto te puede ayudar todo lo que sea superficial que no necesite un doctor obviamente esta cremita te va a ayudar un montón algún golpe lastimadura con los niños si tienes niños en casa esta es una maravilla acuérdate que está hecha de cera de abeja salieron tres aromas durazno esta esta es la de durazno si no me equivoco guay no sé esta acá chabacano chabacano bueno es esta a poco no está linda está chiquita pero con un poquito miren esto con un poquito es una cera no tiene color pero si tiene ay si tiene aroma salió esta la de canela y la rosita que es neutra no tiene olor las tres salieron a 29.90 al público nosotros nos queda mucho más barato cómprate mil mil y si las puedes regalar como detallito regálalas te van a pedir más son una cosa maravillosa mira que lindo además el empaque está chulísimo bueno te tienes que comprar un montón literal un montón hoy quien te lo dice porque puede que se agoten algunos aromas y te empiecen a mandar algo que no que no querías entonces pídelo con tiempo ya para cerrar les estoy diciendo que les dejo lo mejor para el final les quiero hablar de estas fragancias y de este tratamiento estábamos hablando de la línea Noveich y se me olvidó agregar que la empresa lanzó este tratamiento es un tratamiento adicional pero para que creen para esta parte de aquí que constantemente se quema se mancha que la verdad es que cuando nos cuidamos la cara así es van a volar Zayda dice Gaby Loesa el otro día me quemé con aceite me calmó el ardor y rápido se secó están hablando de esta es una maravilla créanme pidan muchas y bueno de esta cosita yo les quiero hablar este es el el tratamiento Noveich para la parte del cuello y el pecho la verdad es que cuando me llego yo soy fanática de los tratamientos y aquí está miren lo que me gustó esto es que pensé que iba a ser una crema más humectante más untuosa y es como un serum de hecho es un serum así lo preso miren es líquido vean como chorrea y este serum tú te lo vas a poner de la línea de la barbilla hacia el pecho ok obviamente sin accesorios cuando estés en casita a punto de dormir con movimientos siempre ascendentes huele riquísimo movimientos siempre ascendentes yo lo estoy haciendo así porque pues necesito hacerlo rápido pero con tus manos siempre movimientos ascendentes date ese lujo por la noche consciente de noche y de día te lo puedes aplicar después de que te aplicas tu tratamiento sigues con el con el cuello y la verdad es que es un excelente regalo para mamá te lo voy a agradecer porque todas las todas las mujeres con la edad luego se quejan de la parte de aquí y es como que algo que tenemos pero no lo hablamos mucho hablamos mucho de la cara y de las arruguitas pero también aquí no nos gusta que se vea manchado ni arrugado entonces con este tratamiento tiene tecnología de punta léelo está en la revista Business and Beauty para ayudarte a detener el tiempo entonces imagínate que padre que te cuides con esto y bueno otra cosa que lanzó la empresa son las fragancias las fragancias sacó dos fragancias nuevas esta la anterior que es la moradita que es la ay como se llama se me olvidó el nombre Amber Elixir Mystery y esta que es la Joyce que déjenme decirles que es una línea de fragancias van a salir otras en las próximas campañas si te gusta coleccionar cómprate esta es la primera salió ahorita a buen precio en la próxima campaña no va a salir a buen precio cómprala ahorita y la Mystery Amber Elixir Mystery por ahí les subí un video de estas fragancias miren las voy a abrir porque me las mandó la empresa para que yo muestre entonces las que somos líderes pueden podemos pedir adelantar algunas cosillas y mostrárselos y miren le voy a mostrar esta que la verdad me llegó el tubito en la caja a muchos socios les mandan un tubito que la muestra de este bueno yo había olido el tubito que se me hizo delicioso aquí tenemos miren que bello está es un lujo el empaque el envase tiene un diseñador especial y la verdad es que es una combinación de olores de olores avainillados con otros aromillas por ahí que no lo tengo aquí a la mano ya lo perdí pero lo que me gusta es que aquí te dice la familia olfativa es oriental cítrica floral si tu mami es una mujer de carácter fuerte es una mujer que le gusta salir arreglarse y verse lujosa bien arregladita esta es para ella de verdad el envase es una chulada es un lujo y si tu mami a lo mejor es una persona más casualona más para quieres algo para del día quieres regalarle algo para que usen el día de diario o le gustan los aromas más frescones te recomiendo esta que es la Joyce que esta se me antoja más en el día miren que bonita está la caja y miren que bonita está la bojella ay que rico bueno esta si huele un poco más bajito bueno este es eau de toilette tengo que decirte este es eau de toilette dura hasta 4 horas este es un eau de perfume dura hasta 6 entonces hay diferencia en concentraciones y en aromas y en precios por supuesto ay que rico es super fresca es super fresca es lo contrario de la otra ay que rico es fresca pero dulzona pero pero muy rica más ligera mucho más ligera que esta que esta es como para de noche como para ay no sé huele riquísimo pero es como más con más personalidad esta es floral frutal verde ven ven como si la tiene floral frutal frutal verde o sea fresca totalmente dulcita fresca tienen que comprárselas a su mami y bueno yo ya me voy yo ya terminé creo que no si me faltó algo si me faltó algo ya para cerrar chan 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 miren oriflamers esto es para ustedes esto es para ustedes porque si meten su pedido de 100 puntos en esta campaña número 6 vamos a luchar por eso tenemos 20 días ya pasó uno tenemos 20 días tiempo suficiente para llevarnos esta preciosura dénse cuenta como la empresa a pesar de las momentos complicados para todo el mundo porque pues la economía está parada la empresa siempre dispone de cosas bonitas y no escatima en lo que nos da no escatima en lo que nos da entonces dejémonos consentir por esta empresa nos va a dar este reloj por un precio de ganga 99 pesos se ve súper lindo y no creo que nos decepcione porque nada de lo que la empresa te manda te decepciona aquí no me van a dejar mentir yupi dice Nayeli si yupi tengo mi colección de relojes tengo miles pero yo quiero más entonces esto me emociona 100 puntos y te va a llegar por 99 pesos ahorita o sea no es de que lo cobras en la siguiente campaña este premio mete 100 ahorita y lo cobras ahorita entonces vamos a luchar por esos 100 puntos tenemos 20 días para mover muchos catálogos virtuales no salgas de tu casa no te preocupes por eso usa tu celular usa las redes sociales sube tu foto con tu producto preferido escribe las reseñas cómo te funcionó a qué huele y de verdad que la gente lo que quiere es verte a ti usar tu producto y cuando a ti te ve usar tu producto y cuando te ve casada con la marca y cuando te ve realmente el cambio en tu cuerpo en tu piel y la gente lo puede constatar y palpar ver es cuando te cree y te compran o es cuando te cree y se inscriben entonces y cuando ven que te ganas cosas así como estas cuando te llegue lo presumes para que la gente lo vea y diga wow es verdad Oriflame si funciona Oriflame te voy a decir que sí a esta persona que tanto me ha estado invitando entonces vámonos por este reloj preciosísimo vamos a comprar nuestro paquete wellness familiar para que nuestra salud esté bien ahorita y que más salió ya no sé que más hay membresía gratis para todos los nuevos y el paquete cuidado esencial para todos los nuevos que entren en esta campaña así que no hay pretexto no hay pretexto para no seguir creciendo nuestro negocio cuídense mucho cuídense mucho les mando besotes Gilda Real Pozo que tal besotes también cuídense mucho vamos a quedarnos en casa que Diosito les dé muchas bendiciones que sea lo que viene próximamente en estos próximos días que vamos a estar en casa que sea para reflexionar que saquémosle algo positivo a esta cuarentena seamos productivos capacitémonos busquémonos en redes no chismes busquemos cosas que nos aporten conocimiento sobre nuestro negocio sobre nuestros productos sobre inteligencia emocional hay tantos tantos que están compartiendo cosas tan útiles ahorita clávate con esa gente ok y bueno vamos a cuidarnos a decirnos más te quiero aunque sea virtualmente y bueno yo les quiero decir que Diosito me las bendiga mucho a todos ustedes y nos estamos viendo pronto sale les veo en mi zoom para mi lanzamiento de campaña oficial con diapositivas y todo por favor en zoom nos vamos a ver pronto sale besote chicos besotes gracias estoy viendo sus corazoncitos bye bye see you later un saludo un saludo